No, yo estoy grabando porque el marido es mío y yo tengo que ver todo. Señores, vamos a ver este video de esta policía, para que usted vea lo que hace la policía. Esto no llega desde un lugar... No te muevas, diario. No te me muevas, porque uno no sabe. ¿Qué es el problema? No, no, yo no vivo aquí en el país, yo he visto muchas cosas, yo tengo que cuidar a mi marido. ¿Él no vive aquí? Yo no vivo aquí. ¿Y él no? Él vive aquí. ¿Tú vive aquí? Sí. ¿Has forzado? No, pero yo no, como yo veo muchas cosas, tengo que mirar todo. ¿Y qué será que usted hiciera lo mismo en Estados Unidos? También, porque en Estados Unidos no hacen eso. ¿No hacen eso? No hacen eso, claro que no, porque usted tiene que tener un permiso. ¿Ustedes? Para hacerlo. Ya hago el mío y la cámara. Tú tienes tres días en Estados Unidos y ya creo que eres americano. 18 años tengo y soy ciudadana americana, 18 años. 18 años. Yo combina 10 años. Está bien. Está bien, pero yo tengo que mirar, eh. No te llevas el momento. Voy. VITACIÓN ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, a mí no me van a revisar nadie. Y cuidado si me topa a alguien. Ay, Wilson. ¿Qué? ¿A mí qué? Dámame, te colocabas con mi. A mí que? A mí no me van a revisar nadie. Y cuidado si me topa alguien. a mí aquí de él ya que es todo lo que te quiera no importa me es que no tiene que no tiene sospecha monta te monta te monta te dice monta te a los ladrones que tienen que ir a buscar si yo quiero que te vayan a buscar a los ladrones a los ladrones que ustedes tienen que ir a buscar a lo que están haciendo y robándose el país a eso que ustedes tienen que ir a buscar coño no es la gente buena coño bueno este vídeo donde esta joven que se encuentra dentro de la jipeta empieza a grabar momento en que la policía lo detuvieron a su pareja y a ella que fueron detenida detenido para una revisión de su vehículo para una revisión de su vehículo pero yo me pregunto donde está una orden de juez para ustedes revisar ese vehículo son policías que se pasan de verdad que sí o se dieron cuenta que son viajantes que se le ve que están bien y se le tiran cuando ella empezó a grabar oye lo que le dijo el policía tú porque viajas crees que llegaste a los Estados Unidos como que porque ya llegó se crea americana ella le dijo yo tengo 17 años 17 años en Estados Unidos ciudadana americana el marido de ella no viaja pero ella vino de paseo para acá a pasear con su pareja y ella se lo dice en mi país allá en Estados Unidos no hacen eso porque necesitan la orden la orden de un juez miren señores ningún policía ningún policía puede revisar su vehículo sin una orden de un juez o sin la presencia de un fiscal ahí yo no vi ningún fiscal en ese vídeo ese vídeo no los enviaron no sabemos exactamente el lugar donde fue que ocurrió en República Dominicana pero es en el país lo estamos haciendo este comentario para que ustedes por lo menos capten y abran sus ojos cuando le pase cuando le pase algo así ustedes sepan que hacer que decirle a los policías llame de una vez a un abogado llámelo y grave como hizo esa dama grave tiene que grabar porque ellos están entrando a propiedad privada su vehículo es propiedad privada y si ellos no tienen orden de juez no pueden revisar el vehículo si no tienen un fiscal al frente con la policía presenciando todo no pueden revisar su vehículo por eso es que hay policía que le introducen cualquier cosa si quieren joder y hacer daño lo que hacen es que le tiran cualquier sustancia para allá le tiran un hierro un hierro sin documento cualquier cosa rara le meten ahí entonces ya han medido a un abogado empiece a grabar como hizo la dama porque la policía no puede hacer si no es una persecución que hay de de algo infragante se dice infragante delito no creo eh mucha frescura eso continuamos vamos a ver